¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como están viendo en el título, vamos a probar, no sé si llamarla base. Es este producto de aquí de Lancome, el Skin Feels Good, Hydrating Skin Team. Entonces, es como un tinte hidratante. Quiero ver qué tanto hidrata, qué tanto cubre también, si es modulable, si no es modulable, en fin, todos los detalles que ustedes y yo queremos saber, porque nos gusta ese acabado tipo piel que supuestamente este productito, esta base, este tinte nos puede dejar. Así que si quieren ver todos los detalles acerca de este producto, cómo nos queda y cómo es que termina después de 8 horas de usarla, quédense a ver el video porque empezamos. Bien, vamos a empezar entonces. Aquí nos dice que es una Hydrating Skin Tint, pero en la página de Sephora, como en la página de Lancome, se considera como una base hidratante. Ok, viene en 14 tonos en total y como ven, pues tengo una muestra, en la cual me han venido 4 tonos de esta base, así que vamos a aprovecharla. Por aquí voy a poner, como siempre, la foto del empaque original, cómo viene esta base. Vienen 14 tonos en total, el precio es 35 dólares fuera de taxes y la cantidad que nos viene de producto es de 32 mililitros, 2 mililitros más que el común denominador de las bases. Ok, es un envase de plástico, es muy parecido el empaque a la base que probamos últimamente de Yves Saint Laurent y también a la de Still Other. Estas de tubito que tienen un pan, pero que puedes aprovechar perfectamente la base en su totalidad. Ok, nos dice que es una fórmula hidratante libre de aceites con SPF de 23. Ya saben mi opinión acerca de la protección solar dentro de las bases. Ok, está infusionada con antioxidantes, es bastante ligera y ideal para un no makeup look. Tiene, como lo dije, cobertura ligera, es un acabado radiante, está hecha para todo tipo de piel, desde la seca hasta la oleosa. Su principal enfoque es ayudar a que la piel se mantenga hidratada y dejarle un acabado tipo sedoso, bastante difuminado con un glow radiante. La fórmula no congestiona los poros y está hecha para todo tipo de piel. No me parece que 14 tonos sea como que lo ideal para toda la gama de tonos y subtonos, me parece que es muy reducido el panorama de tonos, pero esperemos que Lancome agrande su cantidad de tonos y subtonos en esta base, porque si es así como la describe, me parece que es muy prometedora para cualquier tipo de piel y por supuesto estaría genial que la saque en muchos más tonos. Ok, como ya lo mencionan, tiene acabado ligero. No dice que sea modulable, pero igual vamos a probarlo, depende de cómo veamos la primera capa. Como siempre, mitad de rostro con la esponja y la otra mitad con la brocha para ver también si es que cambia o no en algo la aplicación con tal o cual herramienta de maquillaje. Así que vamos a empezar ya con la aplicación. Bien, me han venido estas cuatro muestras. Creo que voy a utilizar esta de aquí, que es la 05N, por N por neutral. De hecho, me ha venido dos neutrales, una con acabado frío y una con acabado cálido. Pero la de acabado cálido es muy oscura, me parece, porque ya es la 12W. Así que me voy a ir con la 05N. Y este es el tono de la 05N y me parece que va a ser muy oscuro para mí en este momento. Así que voy a coger la 01N para poder mezclarla y hacer un mix and match. Bien, he hecho ahí un zoom para que puedan ver. Definitivamente la cobertura es ligera. Ya digo, el subtono no es el mío, es demasiado rosita, o sea, el neutral se va mucho a lo rosita. Por ende, para nada es mi subtono. Yo prefiero los subtonos golden o incluso hasta peach, pero los rosa no me quedan bien. Se ven muy grisáceos en mi piel. Pero apartándonos de eso y del tono de base que definitivamente he tenido que modular entre estos dos tonos. De hecho, aquí está el tono 01N, que es el Nude Vanilla y por aquí está el 05N, que es el Radiant Tan. Entonces he podido mezclar estos dos para poder conseguir y modular un poquito el tono y que no me quede ni muy oscuro ni muy claro. Pero bueno, he hecho mi mejor esfuerzo, la verdad. Ya luego con bronceadores y tal arreglo mejor el tono. Definitivamente es súper ligera. Creo que aquí no hay diferencia en cuanto a la aplicación, o sea, tanto con brocha como con esponja. La cobertura es ligera. Definitivamente se ven las marquitas más oscuras, pero sí te unifica el tono de piel. Eso sí he visto que las imperfecciones o marquitas o incluso mis pequitas más ligeritas y tal, las ha podido unificar y ha unificado el tono bastante bien. Creo que es una base que sí, tiene definitivamente ese acabado sedocito. De hecho, desde el primer momento cuando lo apliqué en mi mano, se sintió esa cremosidad y esa sedosidad de la fórmula. La fórmula no es ligera, de hecho es una fórmula bastante cremosa, bastante compactita. Creo que incluso hasta con los dedos lo puedes aplicar porque es estilo crema. Como dije, el acabado es muy bonito, luminoso, como tipo piel y sí. Te ayuda también a los poros porque al ser sedosa, pues te deja esa apariencia blurring, en esa apariencia bastante suave de poro. Bien, voy a aplicar una segunda capa, por así decir, especialmente en la zona central de mi rostro, que es donde tengo la mayor cantidad de marquitas y eso. Así que vamos a ello. Bien, ahí tenemos la segunda capa, por así decir, porque no es en sí segunda capa. He aplicado un poquito más en donde considero que es necesario, donde tengo mis marquitas más pronunciadas y tal. Sí, lo ha cubierto un poquito más, pero tampoco es que sea una cobertura, pues de aquí a la China considerable. Sigue siendo ligera la cobertura, así que a quienes no les guste este tipo de cobertura, pues alejarse, porque no es que vayas a conseguir ni siquiera una ligera media con esta base. Es ligera, tal cual como lo dice desde un comienzo. Ahora, el acabado de la piel está muy, muy bonito. Te queda ese satinado sedoso, muy, muy bonito cuando se va sentando. De hecho, se asienta bastante rápido por la consistencia de la fórmula. La verdad es que está muy, muy bonita la piel en estos momentos. Si no fuera porque tengo ciertas marquitas, la verdad es que me quedaría también con esta base porque queda muy, muy bonita, muy natural. Definitivamente se ve ese makeup no makeup que puedes conseguir con esta base. Como lo dice su nombre, Skin Feels Good, porque siento mi piel con esa frescura y con esa hidratación como si me hubiese echado una crema. Una crema con color. Tal cual lo dice el nombre también. He dejado aquí estos dos swatches de ambos tonos para ver si es que oxida o no. Voy a dejar que asiente un poquito mientras que me hago mis cejas y todo lo demás y regreso para ver qué diferencia tiene, si la hay o no en cuanto a tono y oxidación y decirles si es que he sentido algo, he visto algo de cambio en estos minutos con esta. Bien, ya estoy de regreso. Ya la base ha asentado por completo y definitivamente te deja un acabado sedoso, satinado. No he notado que se haya metido en las líneas, en especial las del alrededor de mi boca, así que está bastante bien. La sensación de la piel es muy cómoda. Como lo dije, parece que te hubieses aplicado una crema con color, la verdad. Y la apariencia de piel es piel. Así que bueno, ya han asentado los dos swatches que hice y vamos a ver ahora si oxida o no oxida en los dos tonos que tengo de muestra. Y ahí tenemos los dos tonos recién aplicados. Y yo más que nada, en vez de ver aquí una oxidación, lo que veo es el que se asienta mucho más el subtono, porque no considero que esto sea pues una oxidación. Se ha acentuado el tono rosa y no sé por qué si este es neutral, pero como lo dije, parece que esta base, en lo que son neutrales, tiene mucho más de subtono rosa que de subtono amarillo o peach. Así que bueno, ahí tienen. Para mí no oxidaría, pero sí tengan mucho cuidado con lo que es el subtono, porque eso es lo que cambia en sí la apariencia de la base en la piel. Así que bueno, ahora sí voy a seguir con el maquillaje y regreso con ustedes al final del día o si hay algo que decirles o que comentarles acerca de esta base, hacemos corte a mitad del día. De lo contrario, nos vemos al final después de 8 horas o más y ver qué tal nos fue con esta base. Y bien, ya estamos de regreso. Son exactamente las 5.35 de la tarde. Y ya han pasado 8 horas y media con esta base. Más o menos me la puse casi a las 9 de la mañana. Así que ya tengo una opinión acerca de... Antes que nada vamos a hacer la prueba de transferencia con el pañuelito. Como ya lo saben, primero pasándolo por las partes secas que son los alrededores de mi rostro y tiene un chin de transferencia, pero también puede ser por el bronceador, maybe, pero bueno, un chin. Ahora sí, por mi zona T, que es mi zona mixta, mi zona de brillos. Y ahí efectivamente se va con la transferencia. Esta base no prometía para nada controlar brillos ni nada por el estilo y la verdad es que sí, tiene bastante transferencia y no sé si ahí por las luces de repente no se logra ver bien, pero sí tiene bastante transferencia. Así que bueno, para que lo sepan, lamentablemente, esta base hay que sellarla. Ahora sí tengo que decir que no sellé esta base porque quería dejarla ver cómo funcionaba sin absolutamente nada. Además que se sentía bastante asentada una vez que seca, ¿no? Y el acabado que tiene es muy satinado, muy bonito, por ende no consideré que necesitara pues sellarla con polvos ni nada. Pero sí puse el sellador de Urban Decay, el All Nighter. Y ese normalmente me controla muy bien lo que es la transferencia, o sea, los brillos me ayudan. Pero bueno, esta base lamentablemente pues tampoco es que sea mate o semi mate, a todo lo contrario. Es radiante. Con un acabado sí sedoso, pero radiante, glow. Así que bueno. Ahora bien, vamos a hablar de cómo veo yo el rostro. Primero que nada, aquí están viendo tomas de un zoom para que vean bien mi piel. Se ve tipo piel, muy muy bonita, radiante. La verdad es que el acabado es bonito, muy muy bonito. Lo único malo o bueno, lo único que sería para mí es la cobertura, que sea de cobertura ligera. ¿Por qué? Porque a mí, no me gusta tanto la cobertura ligera. De repente si no tuviese ninguna marquita ni nada, pues posiblemente sí. Pero lamentablemente tengo marcas por las cicatrices del acné y eso es lo que a mí como que me mueve un poco. Prefiero la cobertura media. No es que tampoco ande por la vida con full cover, pero sí me gusta que esté un poquito más subida la cobertura. Cobertura media yo creo que la abordaría absolutamente todo porque la consistencia de la base me gusta, que sea así tipo crema, el acabado al momento de asentarse, ese acabado tipo piel, esa suavidad y esa acidosidad que se ve. La verdad es que es muy bonita. Podría decir que incluso llega a un acabado porcelanado. No tan, 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 tan así como por ejemplo la de Tom Ford, pero sí está en ese camino. También otro punto que no me... también me tiene así en el vaivén con esta base es que no tenga tantos tonos. Lamentablemente solo 14 tonos no es suficiente, creo yo, para toda la gama de tonos y subtonos que hay. Y una marca como Lancome, o sea, estamos hablando de que no es nueva en este campo, en el mundo de la belleza, así que esa parte a mí me queda debiendo con Lancome. Finalmente, si me gusta esta base, sí, me gusta, pero la cobertura es la que no me encanta. El precio no está mal, pero tampoco es que sea low cost. Por ende, para mi preferencia no me la compraría porque simplemente me gusta más una cobertura media. Pero para aquellas que no tengan imperfecciones, que les guste un acabado bonito de piel, sedocito, incluso si es que no les llama mucho la atención la cobertura, más bien quieren solamente unificar su tono de piel. Esta base está bellísima y no tienes que romper tanto el chanchito, porque con algún descuento que haya estas temporadas de holidays y todo, han habido muchos descuentos, así que creo yo que esta es de las bases que no están tan caras y que son buenas. Me ha gustado, me ha gustado mucho. Si no fuera por ese detalle, yo sí me la compraría. En cuanto a oxidación, como se los dije, yo no considero que esta base oxide, sino asiente el subtono. Así que, ojito, ojito, con el subtono al momento de escoger cualquier base. No solamente esta, sino cualquiera, porque el subtono cambia mucho la apariencia de la base al momento de colocarla. Así que nada chicos, hasta aquí sería el final de este video. Espero en verdad que les haya gustado, sobre todo que les haya sido de ayuda. Quiero saber si alguno de ustedes ha probado esta base. ¿Qué les ha parecido? Si les gusta esta cobertura ligera que deja. Bueno, ¿cómo se ha comportado esta base en su tipo de piel? Déjenmelo saber ahí en la parte de comentarios y no olviden suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal. Y si no, pues ya saben que todos los martes, jueves y sábado tenemos video nuevo. Como siempre les digo, todos los productos que llevo el día de hoy los tienen en la cajita de descripción, así como también los links donde pueden comprar esta base. No olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó y por supuesto de compartirlo en sus redes sociales para que nuestra comunidad siga creciendo. Una vez más, muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por estar ahí y por su apoyo y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.